un salami guisado con vianda delicioso así que vamos a mi cocina este vídeo no lo iba a hacer porque realmente no lo iba a hacer pero yo tengo que enseñar a mis amigas bellas y a mis amigos hermosos verdad esos caballeros que también cocinan y a veces viven solo verdad y tienen un salami por ahí tiene una vientita y si hay algo rápido no quiero cocinar algo muy con muchos detalles quiero hacer algo rápido pues mira para ti caballero que vives solo o para ti dama que vives sola un almuercito delicioso por aquí tenemos la vienda ya comenzó albir tenemos guineo papa yautía y un chayote por aquí tenemos media lata salsa de tomate un tomate tenemos un salchichón de carne un sausage verdad un pimiento rojo cebolla comino y vamos a medio cubito de pollo así vamos a comenzar picando nuestros vegetales ya por un poquito aceite de oliva vamos a poner un poquito de aceite vamos a poner nuestro tomate que ya están realmente picados verdad vamos a poner también nuestra cebolla y nuestro pimiento rojo de cuando yo piqué el pimiento rojo en juliana y la cebolla también la picamos así aquí tengo la mitad de lo que es el sausage esa es la cantidad que ustedes más o menos quieran ensugar y la voy a cortar a la mitad vamos a quitar lo que es la parte esa que trae, que lo cubre si pudieron observar en la parte del video yo le eché algo que tiene en un sobre en una bolsita de sándwich bueno ayer yo había hecho un pollito de lata y le había hecho mucha zanahoria y le voy a guardar un poquito en una bolsita de sándwich y como ustedes saben que yo no boto nada, aproveché hoy y dije voy a echarlo también en mi guiso para mi lianda ya cortamos, ahora vamos a ponerlo juntamente con nuestros vegetales aquí está, vamos a ponerlo y vamos a ponerlo y vamos a ponerlo voy a ponerle un poquito de salsa de tomate y aquí mismo voy a poner agua es la misma calcita ¿verdad? ahí, voy a ponerle comino pimenta esto más o menos a ojito ya, no tengo ni idea voy a cucharito y esto es todo lo dejamos ahí que se coza unos minutitos porque sabe que el salchichón este no necesita mucho cocido y ya está, ya está crudo entonces como es la congueritita que también es delicioso y ahí nos dejamos algunos minutitos lo probamos no le eches el cubito de pollo si pueden notarlo le voy a poner un poquito más de agua le puse dos porque quiero que tenga bastante caldito cuando lo vaya a servir así que lo voy a dejar aquí no le eche el cubito le dije que le voy a echar el cubito no se lo he echado porque quiero probar ¿verdad? sinceramente se lo tengo que echar yo lo puedo echar solamente medio del cubito de pollo no se lo voy a echar completo ok el cubito le voy a partir esta cantidad lo que voy a echar lo voy a borrar y lo vamos a echar ya, eso es todo y le voy a poner un poquito de ajo en polvo esta vez no le puse ajo natural le voy a poner ajo en polvo y eso es todo dejamos ¿verdad? que disuelva bien lo que es el cubito y ya está ven como pueden notar esta fue la calabaza ¿verdad? perdón la zanahoria que me sobró ayer solamente son algunos cantitos no tienen muchos tienen algunos 4 o 5 pedacitos pero como yo le había echado mucho le había sacado un poquito lo que le puso es una lebra y aquí como pueden ver también encuentro una papita pero eso fue de las de ayer que no es en sí que va a ir pero como yo no ustedes saben que a mi no me gusta botar nada yo ¿verdad? lo pongo ahí para aprovecharlo dejamos un minutito ¿verdad? revolviendo para que se barate lo que es el consomé de pollo y si usted cree que le falta un poquito más de pimienta pues se lo he echado lo voy a bajar y le van unos 3 minutos bueno mis amores así queda ¿verdad? nuestro salami nuestro salchuchomo nuestros como quieren decirle ¿verdad? ya está esto usted lo puede comer hasta como arrozito blanco en esta ocasión yo lo voy a usar con una viandita así se vamos a servir el plato vamos a ver para que vean el trabajo final aquí tenemos nuestro plato ya terminado ¿verdad? mire que bonito ahí está el salchichón salame como le llame ¿verdad? tenemos un pedazo de guineo por ahí tenemos ñame por ahí chuquita y un chayote ahí está la vianda está escondida está escondida debajo de la mitad pues pimiento rojo a cebolla así que recuerden desde mi cocina a tu cocina cocinando con Yvonne y quiero decirle ¿verdad? que este yo creo que va a ser el principio de muchos videos donde no nos van a ver a mi ni a mi familia en los videos por ciertas cosas que después les voy a estar contando y voy a hacer un video con referente a eso pero espero que ¿verdad? sigan esperando mis videos perdón como todos los días va a salir un video este iba a ser mi almuerzo y dije pero no esto va a ser para mis amigas y amigos ¿ok? que quiero que también vean como nos podemos comer la viandita es parte ¿verdad? de un bacalaito guisado un bacalaito una ensada de bacalao nos podemos comer así así que Dios me los bendiga no olviden suscribirse manitos arriba no olviden sus comentarios Dios me los bendiga y que tengan un día bendecido